El tema es Milagro Sala y ustedes saben que tiene varios procesos llevados a cabo en su contra, por el cual por uno de ellos está sin libertad, está presa. Uno de estos procesos ahora se está pidiendo la nulidad, la justicia declaró la nulidad del juicio contra Milagro Sala por el acambio. Esto ocurrió entre diciembre de 2015 y enero de 2016 frente a la Casa de Gobierno Provincial. Por este hecho, la dirigente había sido condenada en diciembre del año pasado a tres años de proscripción en vida social, cultural y política, más una multa de 3.780 pesos. Sus abogados, Ruarte y Carreras, habían pedido la revisión del juicio contravencional por considerar que la resolución no fundamentó la condena, ni se presentó un solo argumento que permita sostener las sanciones. En lo que respecta al resto de las causas, esto es lo que estábamos mencionando, son distintos procesos en los cuales se están llevando a cabo contra Milagro Sala, por los cuales sigue detenida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dependiente de la OEA, que estuvieron aquí trabajando, comunicó que a fines de junio visitará a la dirigente para conocer las condiciones de su detención, su estado físico y también emocional.